Y este es tu grupo, Carvajito, de Ica, para Olas, Profitales. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va. Y va y se va, y va y se va, y va y se va, y va y se va. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. Muy contenta yo me siento, en la mañana al despertar, me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando, la gente que viene y va, tan contenta que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va. Y va y se va, 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 y va y se va. Y a la la la, como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad. De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. La la la, muy contenta yo me siento, en la mañana al despertar, me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando, por la calle voy mirando, la gente que viene y va, tan contenta que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?